¿Qué harías tú, Roberto Martínez, si de repente llega un niño de 7 años y te dice, tú eres mi papá, tú eres mi papá, ¿qué haría? Y haces prueba de ADN, haces todo y tiene sentido, las fechas todas tienen sentido, de que sí, es muy posible, esa vez que puse pedo en el cocobongo y que no me acuerdo nada, esto es posible, factible. Ok. ¿Qué harías tú si viene un niño de 7 años? Ya si te hacen prueba de ADN, ya deja de ser factible, ya es un hecho. Ajá, de que güey te aparece un niño, 7 años. Si es mi hijo, pues bueno, lo trato como mi hijo. ¿Ah, sí? Ven güey, este es mi cuarto. Si es mi hijo, sí sería que, oye carnal, pues... ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, no sabía que habías nacido, sería empezar una relación con él y ver qué pedo. ¿Qué haces si viene una persona que no conoces y dice, este hijo es tuyo, y tú no conoces a esta persona y haces prueba de ADN y el hijo sí es tuyo? ¿The fuck? Pues no, no tendría sentido. No. ¿Qué hago? Y ya te andan metiendo en demanda porque legalmente aquí, si es... Es una excelente historia de terror. Es una excelente historia de terror. Pero bueno, ¿me estás hablando de una película o me estás hablando de un caso de... No, no más. Ah, bueno, si haces prueba... O sea, ¿qué harías tú si realmente aparece un huerco? Si haces prueba... Si haces prueba... Si es una persona que nunca he visto en mi vida y sé que no pasó nada, no le hago... O sea, a la persona que sería su mamá, no le hago caso. Hay muchísima gente que le pasa más que nada en Hollywood. Eso, de gente que dice que tiene un hijo con tal persona y... Gente que se fue de tour, ¿no? Rockstars. Si hay una duda legítima y si dices, ah, la madre, pues con esa persona sí estuve, sí conviví, pues haces una prueba de ADN, sería lo correcto. Pero si nunca estuviste con esa persona, ni siquiera la pelas. O sea, no hay una posibilidad y entretenerlo solamente sería acrecentar un rumor falso. Si sí hay posibilidad, pues te haces una prueba de ADN. ¿Y si sí? Pues dení pedos. ¿Tienes un hijo? Bueno, tienes que lo cuidas. Tienes que hacerte responsable. Sí. La neta, tú qué harías. No, pues sí, te tienes que ser responsable. Estaría muy raro. Sería una conversación muy incómoda con mis papás. Sí le hubiera dicho de que, oye, ¿por qué no me avisaste antes de que había? Sí, sí, sería una conversación muy incómoda. Creo que me dejarían, mi novia me dejaría la chingada. ¿Qué chinga? Vamos a nuestro segundo huercos, bye. Creo que me dejaría, totalmente. Creo que no aguantas esas cosas, ¿no? Es difícil. Sí. Está chistoso, nada más. Sí, pero no, esta historia no tenía una razón. No, nada más me dio risa la pregunta. Fíjate que... Quieres decir, de repente aparece un huerco. Oye, este huerco es tuyo. Bueno. Te voy a enseñar a jugar fútbol. Pues sí, lo... ¿Generas una relación con él o lo educas? Es tu responsabilidad. Estás ahí, ¿no? Tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí.